Hola, soy Manu Guish y ahora vais a poder descubrir algunas curiosidades musicales sobre Vee. Canción que tengo... A ver, mi canción favorita del mundo de la vida es Your Song de Elton John, pero he llegado a tener muy en bucle también, por ejemplo, Phil de Robbie Williams. Es un tema que me encanta. El último concierto al que he ido... Ah, es verdad. El último concierto al que he ido fue la despedida de Elton John, la gira esta que ha hecho ahora del Goodbye Yellow Brick Road, cuando Elton John nos dijo adiós. Si mi vida fuera un musical... Mira, a mí me gustaría que fuera Sonrisas y Lágrimas, porque es el musical que he visto más veces en mi vida y me vuelve loco, me apasiona. Último álbum que he escuchado... Ostras, es que ya no escucho álbumes enteros. Para hablarte de un álbum que he escuchado entero... No, mira, el de The Weeknd, no me acuerdo cómo se llama, pero recuerdo que me escuché el álbum entero cuando lo sacó. Claro, un álbum... Es que es curioso porque el hecho de que una canción te guste más o menos va tan ligado a veces a lo que estás viviendo en ese momento, y entonces cuesta porque hay canciones que se convierten en favoritas, no porque sean muy buenas, sino porque te recuerdan a un momento muy especial. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la canción de Oasis, que me acuerdo que me daba mis primeros besos con mi primera novia en un local de Barcelona y tengo esa canción grabada aquí. Yo he producido los tres discos de Neil Mouliné que ha sacado. Ahora he producido temas para Vico, he producido temas para Aljamix de Alasars, que es un grupo catalán que lo peta mucho. Yo produje los dos primeros discos de un grupo que se llamaba Sibi, que era el grupo donde estaba Neil Mouliné antes de ser Neil Mouliné. Ostras, hombre, como famoso, pues te diré que el más famoso seguramente sea Luis Fonsi, cuando tocamos con él en el concierto de OT 2017 que dimos en el Santiago Bernabéu. A mí me encantaría trabajar, ver lo que sea, lo que sea con Stevie Wonder, por favor. Pues no sé, David Bisbal. Personaje más famoso que tenga en mi lista de contactos, es que tendría que revisar mi lista de contactos. No lo sé. La Lolita. Mira, una canción que me apasiona de Cat Stevens que se llama Father and Son. Cuenta de una manera muy normal lo que es la vida y el paso de los años y como de ser un niño te conviertes en un adulto y tienes que aprender a afrontar los retos de la vida adulta. Your Song, del Tonjón. Si no me dedicara a la música, yo creo que sería arquitecto, porque era muy malo haciendo mates y los números y tal, pero esta cosa de diseñar espacios, de imaginar volúmenes, es algo que me gusta y que creo que se me daría bien. Es que no entro en TikTok, no sé qué es el para ti de TikTok. No lo sé. Ahora me lo enseñáis. La de Íñigo Quintero. Pues sinceramente, no lo sé. No lo sé porque la he escuchado y me gusta. Me parece un poco exagerado que esté en el top 1 global, pero oye, si lo está, será por algo. O sea que no sé qué tiene que tener, pero es evidente que algo tiene esta canción. No, yo nunca sería concursante de OT porque soy muy tímido y a mí estar tan expuesto, encerrado, todo el rato con cámaras, no, yo no me hubiera atrevido nunca. Hay que ser muy valiente para ser concursante de OT y yo no lo soy tanto. ¿Qué cantaría en la gala cero? Pues mira, cantaría... I'm Still Standing, de Elton John. Y en la gala final, Overjoy, de Stevie Wonder. El único consejo que creo que se les puede dar y es que estén tranquilos, que no se juegan tanto, que OT solo es un programa de televisión, no es nada más que eso, y que vayan ahí a disfrutar y a divertirse y a vivir la experiencia, que es una experiencia alucinante. OT te pone a tu alcance cantar en medio de un escenario, con unos medios, con una tecnología, que es algo que está al alcance de muy pocos y mi consejo es que lo disfruten, que no vayan ahí a sufrir, sino que vayan a pasárselo bien, a ser ellos mismos y a divertirse con la música, que es para lo que estamos aquí. No se acaba nunca esto, ¿no? La última, la última. Ah, la última, ya, bueno. A mí, la gente de la industria, que menosprecia a Los Triunfitos o que menosprecia a cualquier otro músico en general, la verdad es que me interesan lo más mínimo. Para mí merecen muy poco respeto. Para mí todo el mundo es respetable y todo el mundo se merece que se le respete y todo el mundo hace lo que puede en esta industria que es salvaje, que es muy difícil y todos hacemos lo que podemos, todos hacemos mierdas y todos hacemos lo que vamos haciendo, pues yo que sé, buenamente, lo que se nos permite, lo que podemos hacer. Y yo creo que no hay nada más ruin que atacar a un compañero de trabajo. Es decir, aquí estamos todos, vamos todos a una y lo que tenemos que hacer es apoyarnos unos a otros y no decir mierdas. Pues mi nuevo single se llama Non Scal Resmes, que significa que no hace falta, no nos hace falta nada más. Y es una canción, es una balada con bastante toque de electrónica y es una canción que cuenta lo importante que es intentar hacer con el paso de los años que las relaciones íntimas con tu pareja tengan algo nuevo, ¿no? Esa necesidad que tenemos siempre de sentir que estamos haciendo algo por primera vez y lo importante que es intentar conseguir esta sensación con una pareja con la que puedes llevar años, ¿no? Es el buscar siempre ese algo que te haga sentir esas cosquillitas en el estómago cuando estás a punto de hacer el coito. Y ya está. Adiós. Ha sido un placer. Me lo he pasado súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!